Como parte de las movilizaciones por la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y EPO, y en el marco del Educador Popular 2015, los maestros de la sección 18 de la CENTE marcharon la mañana de este viernes desde el Monumento a Lázaro Cárdenas hasta el primer cuadro de movimiento. Es un golpe contra la CENTE. Oaxaca es uno de los estados que mayor membresía tiene la CENTE y que obviamente hoy están golpeando primero que nada a Oaxaca y estamos entendiendo claramente el mensaje. El mensaje que hoy se está enviando es contra toda la CENTE. Por eso nosotros hemos declarado un estado de alerta. A esta marcha se sumaron protestas en contra de las represiones contranormalistas de los últimos días y con un contingente de docentes de Ostula, se pidió justicia por la agresión de militares a habitantes de esa comunidad de Aquila, Michoacán, donde perdió la vida un infante y cuatro personas resultaron heridas. Primero el fin de semana contra la comunidad indígena de Ostula, en la que tristemente supimos de los golpes, de las agresiones y sobre todo del asesinato del joven Edilberto Reyes, estudiante de sexto año de primaria. Después, al siguiente día, fuimos testigos de la agresión a los normalistas. Rodríguez Conejo, secretario técnico de la sección 18 de la CENTE, asegura que existe una campaña de agresiones en contra de los trabajadores de la educación. Y que se tiende toda una campaña de linchamiento contra el magisterio. Eso nos da motivo para salir hoy a las calles, para mostrar nuestra inconformidad por ese trato totalmente incorrecto, peligroso para el país, en el que se está jugando la estabilidad social en el país y en el Estado. Se espera que continúen las marchas por los próximos días en apoyo al magisterio de la sección 22 de Oaxaca. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.